Y sigue. Y me vas quedando en tu portal mirando para ver tu sombra triste andando sin volver. Nada me vale lo mismo que ayer. Hay sin motivos para no creer lo que ayer era una ilusión. Me voy como una razón, no hay espíritu, no hay corazón. Quiero volver, quiero aferrarme a mi pasado. ¿Dónde está? El tiempo pasa, los años van llegando. Aunque no te hagan daño como ayer, la vida es sabia, la muerte lo es también. Nada me vale lo mismo que ayer. Hay sin motivos para no creer lo que ayer era una ilusión. Hoy se enfoge como una razón, no hay espíritu, no hay corazón. Quiero volver, quiero aferrarme a mi pasado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El tiempo pasa, los años van llegando. Aunque no te hagan daño como ayer, la vida es sabia, la muerte lo es también. No hay espíritu, no hay espíritu, no hay espíritu. No hay espíritu, no hay espíritu.